¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo fue? Por eso me retiré porque ya se me olvidaban las letras. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón. Alejandro. ¿De qué manera? De la mejor manera, mijo. No me vaya a salir con cosas usted. No andes como el Mike Salazar que anda de Gucci. Y se compra Louis Vuitton y esas cosas, mijo. Y usted en el Nike, pero como de 50 mil dólares. Ay, chingada. Usted yo lo quiero derechito, mijo. Bonito. Es más, ya ahí en su clóset ya le hice cuarto, baño con jacuzzi y todo, porque no quiero que usted nunca salga de ahí, mijo. Ahí tiene todas las comodidades. Mike, tú sabes por qué, cuando yo fui chico, sin préstamos. Yo era muy pobre, Mike. Muy, muy pobre. En nuestro pueblo, el arco iris salía en blanco y negro. Éramos bien pobres. Pasaba el de la basura y mi mamá salía y le decía, señor, deje dos bolsas de la Jumbo, a ver qué encontramos. Por esta. Los que pedían limona pasaban por afuera del jacal de nosotros y gritaba, una limonita, por el amor de Dios. Y mi mamá le decía, échela por abajo. Del cancel, las ocupamos aquí. Así de pobres éramos. Y no me imagino, Vicente. Pero luego ya llegó, no, Raúl Velasco me dio mi empujoncito. Eso sí. Me dijo, señor Fernández, si usted quiere triunfar, vengase acá, rancho tengo yo también, mi rancho y tengo río. Río. Y yo, pues, dije, me metería a nadar con don Raúl. Pero eso sí, mi hijo, acá estoy. ¿Qué está pasando? Espérame tantito, mi hijo. Estás viendo yo que me pendejo por la edad. Y luego más muerto, se le pone el cerro seco. Y ya ves, ya se me olvidó, cabrón. ¿En qué estaba Mike? En lo de que se estaba metiendo al río. En que estaba bien sentado. Y no te pares porque me voy a llevar la estilada para acá. Y otra vez, acuérdame por qué. Ah, que le andaba, que se vino como un río. No, 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 que se metió al río. Sí. Pero yo dije, mira, chente, por esta, no te quites las botas. Métete con todo y bote. Y ahí anduve yo chacoaleando con mi chos. Nunca me quité el chos. Pero cuando menos pensé, me dijo don Raúl. Don Chente. ¿Usted quiere ir conmigo siempre en domingo a los United States? Le dije, uh-huh. Y me dijo, ¿qué cree? Le dije, ¿qué pasó, don Raúl? Este se me cayó el jabón. Y yo dije, pues mucho gusto. Qué bueno que se le cayó. Pues júntelo. Me dijo, no. Aquí los que vienen a nadar conmigo tienen que ayudarme con lo del jabón. O sea, ¿le va a recoger? Que lo juntara. Me estás chingando el chiste, cabrón. Este cabrón. Perdón, perdón. Vuelvelo a invitar a este cabrón, eh. Cuando Dios venga. Y miren. Por esta. Que no lo encontraba. Pasaron 15. Me acordé de Pedro Infante porque dije yo. Pasaste a mi lado. Y. ¿Cómo lo iba a agarrar si era sote del rosa? Cada que lo quería pepenar se me iba. Pues anduve a gatas como una hora. Y hasta que no estaba la tejita de jabón así. La pude agarrar. Pero a mí ya me ardía algo. ¿Todo eso? Fue porque no me quité las botas. Hasta ahí. Porque lo que viene ya no lo podemos decir. Oigan, qué placer, qué gusto tenerlos a los tres aquí juntos. Que no lo iba a agarrar. Uno. Dos.